De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Nuestra vida, nuestra actuar está a la luz Porque estamos con la luz Le hemos llevado esta luz a tantos que están en la oscuridad Que hoy día tanto, tanto lo necesitan Y seamos agradecidos con esas personas que han venido a traernos La luz Que estábamos en la oscuridad Estábamos en la pena Estábamos en la tristeza Y el Señor viene Y nos da esa lucecita a través De esas personas que a lo mejor Con la que menos me imaginaba Pero ahí está el Señor Para Él nada, nada es imposible Y veamos Hoy día Que nos dice esta palabra Este alimento Esta luz que es Cristo mismo Es que el Espíritu Santo nos va ayudando E iluminándonos Para que podamos entenderla Y hacer la vida No solo aquí En la mente Sino que nos llegue a nuestro corazón Y acá en Juan 4, 6 nos dice Jesús Jesús, fatigado por la caminata Se sentó junto al pozo Era casi mediodía En esto una mujer samaritana se acercó al pozo a sacar agua Y Jesús le dijo Dame de beber La samaritana dijo a Jesús ¿Cómo es que tú siendo judío Te atreves a pedirme a mí Que soy samaritana? Palabra de Dios Jesús, cansado Se sienta Ahí en el pozo Pero Él Sabe Se hace el encontradizo Se va a decir que esa mujer Que iba a buscar agüita Que no estaba por muy buenos caminos Y quería llevarle el mensaje de amor Así hace contigo Conmigo Que somos esas samaritanas Que andamos buscando agua Andamos buscando luz Andamos buscando tantas cosas En tantas partes Y Jesús se hace el encontradizo Por ahí para mostrarme Y para pedirme A ver, dame agua Una forma de dialogar Una forma de conversar Para que ahí Ella era una pecadora Como se decía en ese tiempo Samaritana Uy, ahí A ellos nos buscan Porque a eso viene el Señor A las samaritanas A ti, a mí, a los pecadores A los enfermos Así que hermanos queridos Siempre que hablemos Veamos a esta samaritana Veamos el amor del Señor Cómo se hace el encontradizo De alguna forma Quiere llegar a nosotros Así que estemos atentos Ella estuvo atento Tiene ese diálogo Y le dice Y después sabemos por ahí Cómo termina Lo cierto que ella Va a buscar a sus amigos Y le dice Vengan tal Mesías Vengan Me ha dicho todo Vengan a conocerlo Y después ellos le dicen Ahora Lo conocemos Lo seguimos Y le creemos No porque tú nos dijiste Sino porque nosotros Hemos llegado ahí Te fijas Ella Fue un puente También Para atraer A la gente Eso el Señor Que tiene a ti Y me tiene a mí Que seamos esa samaritana Que nos ha convertido Nos ha llenado De su paz De su amor Para que nosotros Lo llevemos Y vayamos a buscar A las personas Pero no que se queden Hoy ella me trajo Él me trajo Sino que A los pies del Señor Y se queden con el Señor Indiferente Que tú y yo Podamos hacer algo Pero ya Encontrarnos al Señor Porque tú fuiste Ese instrumento Así que digamos Alegracia Señor Ayúdanos A no defraudarte Ayúdanos A ser esa samaritana Que va A llevar Tu agua viva A tantos Que la necesitan Un día Más Para adorarte Un día Más Más Para aprender A amar Un día Más Para adorarte Un día Más Más Para sentir Tu amor Más 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 Un día más Para adorarte Un día más Para aprender a amar Un día más Para adorarte Un día más Para sentir tu amor Un día más 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 Gracias.